Yo me acuerdo cuando vino el Papa, la gente se volvió recontra católica. La gente comunicaba, ¡Papa! 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 Las parroquias paraban llenecitas. Pero se fue el Papa. ¡Duela quien le duela, señor, pero esto es cierto! ¡Se fue el Papa! Ya nadie va a la parroquia. ¡Pasan por la parroquia! Con padre, vamos a escuchar la vista. ¡Vamos a chupar! ¡Vamos a mirar! La cerveza está subiendo, con padre. ¡No! ¡Qué padre! ¡No es falsa fe! ¡Mamá! Pero cuando hay temblor, cuando hay temblor, hasta los ateos se arrodillan, comienza el movimiento tan que... ¡Papa! Señorcito, para tu ira, Pepe. Recién construido mi casa. Se va a caer, ¿ah? ¡Ella lo ve, Tobía!